del jazz. Muy bien, pues también hoy es 30 de abril y aquí en México festejamos el Día del Niño. En 1924 se señala esta fecha como Día del Niño, siendo presidente de la República el general Álvaro Obregón y el secretario de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos. Se hizo con el fin de reafirmar los derechos de los niños y así crear una infancia feliz y que tenga un desarrollo pleno como ser humano. También un día como hoy, 30 de abril de 1904, Christian Helsmeier patenta un aparato llamado telemóvilescopio, capaz de detectar objetos por medio de la emisión de ondas electromagnéticas, por lo que también se le atribuye como inventor del radar, aunque su diseño no medía la distancia existente al objeto detectado. Y pues bueno, con esta entrada tan cultural, tenemos también, acompañándome aquí, a mi querida compañera Mari Esther Ramírez, la voz sensual. Amigos, Rodo, bienvenidos, bienvenidas, felicidades, abrazos a nuestros niños, nuestras niñas, los queremos, los abrazamos y les dedicamos el ratón vaquero de Francisco Gabilondo Soler. Cri, cri. Y con este ritmo, pues, iniciemos este programa. Así es, Mari Esther, pues, iniciemos. Y bueno, ¿tienes algunos saludos? Saludos, claro que sí, quiero mandar saludos, permítenme encontrar mi hojita, a Portugal, a Abu Dhabi, aquí en México, a Tenosique, al doctor Miguel Ángel Ponce Ramírez, en Querétaro, al doctor Pedro Ponce Ramírez, y en la Ciudad de México, a Norma Ponce. Saludos, porque nos están escuchando. Pues, saludos a todos y felicidades a los que festejan hoy su onomástico. Muy bien, y pues, para entrar en materia, Mari Esther, pues, vamos con tu tema del día de hoy. Bueno, espero no ser la amargocita del día, pero bueno, son temas para la reflexión. Celulares, tabletas, computadoras y televisores son parte de la vida cotidiana alrededor del mundo. La pandemia solo ha incrementado su uso, sobre todo en relación con nuestras interacciones sociales. Sin embargo, el uso prolongado de pantallas y dispositivos podría tener efectos perjudiciales en los más jóvenes, en los niños, en las niñas. Fíjense que se ha demostrado que estos dispositivos generan más hormonas que responden al estrés y los niños, las niñas, podrían ser propensos a trastornos del sueño. Además, también son propensos a la obesidad debido al sedentarismo, al que estamos ya casi obligados. Y también se ha demostrado que ciertos juegos limitan las capacidades verbales y sociales de los niños y además afectan la vista. Muchas veces cuando el niño trae el celular, la tableta, hace visquitos para poder enfocar el tema que está abordando y eso puede provocar que su vista quede de esa manera porque está tiernita, ¿verdad? Pues sí, pues empieza ahora sí que a atrofear la vista con tanto tiempo viendo las pantallas. Oye, qué interesante, qué interesante porque es algo que creo que no nos hemos puesto pues muy en la mira porque dejamos pasar y tanto uno, no nada más los niños, un adulto también pasa horas y horas en el dispositivo porque no nada más con la vista sino también con nuestra postura de espalda. Si te fijas, o en lo personal, yo me encorvo mucho cuando estoy viendo parado el celular y bueno, aparte de la vista que me estoy afectando, pues también la espalda me la estoy afectando. Sí, además también hay que recordar que cuando se está creciendo, cuando se es niño se requiere de un tiempo de sueño de entre 10 y 12 horas para que se generen procesos importantes en la hormona del crecimiento, ¿sí? Yo creo que yo me quedé chiquita y todavía… Me escucho la televisión de cerca. Yo creo que sí. Bueno, pero lo importante aquí no es quitarles los aparatos, sino revisar, ¿verdad? Que tengan horarios para verlos, que eso no perjudique sus horas de sueño, de levantarse, de hacer sus actividades y vamos a, como decimos siempre, todo hay que regularlo y podemos convivir sanamente con todo. Pues sí, todo con medida, nada con exceso porque eso nos lleva a tener atrofiada la vista. Oye, qué interesante porque aparte, pues siendo hoy día del niño, también inconscientemente pues hemos dejado o dejamos cuando queremos festejarlo, fíjate qué curioso, pues que vean, danles esa libertad para que jueguen con la consola o para que vean el celular o de plano se los damos, ¿no? Ándale, niño, para que te entretengas. Y eso no está bien. Y eso no está bien. ¿Cuántas veces nos dan risa estos videos que nos comparten donde hay bebecitos que manejan súper bien ya la tableta, el celular y si se los quitan hacen un berrinche? Un berrinche, ahí se está demostrando que está afectando también a nivel emocional, ¿no? Exactamente. Hay un descontrol en las emociones de los chiquitos. María Esther, y bueno, entrando al tema del día de niño, de niño, ¿qué te gustaba ser de niña? ¿Qué es lo que más te gustaba ser? Jugar, correr, andar en bicicleta, todo lo que me implicara provocarme sed, sudor, chapas. Este desgaste energético, eso me encantaba. Pues sí, fíjate que yo también, pues una infancia muy agradable porque ahí es donde vivía con el círculo de amigos de la edad, aunque también había otra generación antes mayor que nosotros y entonces jugábamos, salíamos, jugábamos fútbol americano, fútbol, escondidilla, cinturón, bote pateado, stop, avión, o sea, realmente, realmente fíjate que afortunadamente tengo bonitos recuerdos de mi niñez, inclusive, a ver, María Esther, ¿a ti qué olor o qué sabor te manda otra vez a tu niñez? El del algodón de dulce. De azúcar. Algodón de azúcar de las ferias, de, sí, 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 del, sí, de las ferias. Sí, 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 esos olores que nos traen, ¿verdad? De repente la comida, ay, me acuerdo que mi mamá de pequeño me hacía tal cosa, muy, 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 muy rico. Y bueno, pues, a todos dándoles la bienvenida, porque estamos empezando este maravilloso programa de En el Foro con Rodo, pues, les deseamos feliz, feliz, feliz día del niño, que la pasen muy bien. Si tienen niños, consiéntalos mucho y consiéntate usted al niño que lleva adentro. María Esther, ¿por dónde nos pueden escuchar? Recuerden, En el Foro con Rodo, vía Facebook, ahí nos pueden contactar, también en la página de Promo Estéreo, también ahí en Facebook Live, para que nos vean, les mandamos un saludo, y en radio, ¿en qué plataformas nos pueden ver? En Spotify, nos dicen que en iHeart Radio y en Speaker, ahí también pueden escuchar el programa, y si quieren comunicarse con nosotros, también lo pueden hacer vía telefónica al 55 84 11 40 85. Nos gustará muchísimo saber qué es lo que piensan ustedes de lo que acabamos de decir, del daño que pueden generar los aparatos electrónicos, y cuál es su propuesta. Exactamente, interactúe con nosotros vía Facebook Live o al teléfono 55 84 11 40 85. Y nosotros nos vamos a este primer corte, y los dejamos en la rodoteca con esta rolita. Tric-clac de Francia. Tric-clac de Francia. Michel, sors l'appareil, regarde comme c'est beau, va faire une photo, dépêche-toi, le soleil va tomber, derrière la terre il va se noyer, dépêche-toi, Michel. Arrive une famille, en vacances, en voiture, qui aime le silence et la nature. S'arrête sur cette plage, pour voir le paysage, quel coucher de soleil, vite, sortons l'appareil. Clic-clac, c'est beau, on va faire une photo, ciel jaune-rouge-oranger, faut pas nous déranger. Le coin nous appartient, on sort les chaises, le chien, on va se faire un dîner, en toute intimité. Michel, t'as vu l'oiseau, là-bas, entre les deux sapins, comment ça tu vois rien ? Mais Michel, t'as laissé le cache devant l'appareil, va attention, tu prends les autos. Bientôt trente familles, en vacances, en voiture, qui aiment le silence et la nature. S'arrête sur cette plage, pour voir le paysage, quel coucher de soleil, vite, vite, sortons l'appareil. Clic-clac, c'est beau, on va faire une photo, ciel jaune-rouge-oranger, faut pas nous déranger. Le coin nous appartient, on sort les chaises, le chien, on va se faire un dîner, en toute impunité. Michel, alors ça se passe bien les photos ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu n'as pas mis de pellicules dans l'appareil ? Michel, c'est malin, on n'aura pas de photos. Bon, ben je remonte dans l'auto. Au lever du soleil, la plage n'est plus pareille, le ciel n'a pas changé, jaune-oranger. Mais pour le paysage, les familles de passage, ont su redécorer, les plages de l'été. Clic-clac, c'était beau, tu parles d'une belle photo. Clic-clac, c'était beau, tu parles d'une belle photo. Des papiers de bonbons, des gobelets en carton, des bouts de verre cassés, des canettes rouillées. Une paire de chaussures, un vieux pneu de voiture, des pellicules photos, deux ou trois vieux journaux. Mais go de cigarette, pauvre petite planète. Clic-clac, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Clic-clac, c'est bon, c'est bon. Clic-clac, 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 c'est bon. C-clac, c'est bon. C-clac, c'est bon. C-clac, c'est bon. Clic-clac, c'est bon. Clic-clac, c'est bon. Clic-clac, c'est bon. C-clac, c'est bon. Clic-clac, c'est bon. Clic-clac, c'est bon. C-clac, c'est bon. Clic-clac, c'est bon. Clic-clac, c'est bon. Clic-clac, c'est bon. Clic-clac, c'est bon. Exactamente, porque te voy a hacer esta pregunta, ¿cuál es la importancia de seguir estudiando, Daniel? Mira, Rodo, a raíz de la pandemia, tengo aquí unos datos duros que tienen mucho significado de lo que representó en el país el rezago educativo a consecuencia de la pandemia. Entonces, efectivamente, sí podríamos hablar de un rezago educativo a todos los niveles de hasta cinco años de retroceso, así de grave es la problemática en estos temas. Pero la buena noticia, por supuesto, es que la misma encuesta, el mismo estudio que hizo el INEGI, nos entrega que más del 80% de las personas encuestadas a las que se le preguntó, ¿cuál es la percepción del bienestar o del futuro? Tiene que ver precisamente con seguir estudiando, ¿no? Gente de más de 25 años ve, visualiza un mejor futuro cuando continúa su formación, que por supuesto, pues nunca termina, y esa es precisamente la apuesta de Manet. Y bueno, y entonces, ¿cuál es la oferta? ¿Qué diplomados? ¿Qué es lo que ofreces para que los médicos, los especialistas puedan seguir estudiando y preparándose? Sí, te decía, es referente hoy día a las ciencias de la salud, entonces tenemos diplomado en estética, diplomado en ozonoterapia, en medicina regenerativa, en algunas de sus variantes, como es terapia neural, como tiene que ver con cosmetología también, por supuesto, tiene que ver con, con este, por ahí ginecología, vaya, la oferta es muy amplia y pues también estamos diversificando la oferta hacia temas de periodismo, vaya, muy, muy interesante. Bueno, pues es una oferta muy amplia, Daniel, la que ofrece Manet Educación Continua, y bueno, este, todos los médicos especialistas interesados en tomar un diplomado, ¿dónde se pueden dirigir? Daniel, danos tu dirección, tus redes sociales, para saber dónde se pueden comunicar con ustedes. Claro, mira, Rodo, estamos nosotros al norte de la Ciudad de México, en la Colonia Linde Vista, es Avenida Sierra Vista 133, el teléfono de la oficina es el 56, ahora se los confirmo, pero, este, estamos en redes sociales como Corporativo Manet. Así tal cual lo ponemos, Corporativo Manet. Ahí está la, la página oficial en Facebook, en Instagram, donde nos pueden, este, estar acompañando, y ya les decía, el número es 56, 22, 14, 88, 70. Y, si me permites, Rodo, tengo ahí una, una buena noticia para que las personas de tu auditorio, que se interesen, tenemos una, una, número de cinco becas, al 100%. Escúchenlo bien, tenemos cinco becas, al 100%. En la cuota de inscripción para el diplomado de cosmetología. Anímese, realmente, pues, esa oferta que nos está poniendo el licenciado Daniel Paz, es una opción para nuestro bolsillo, y para poder aprovechar nuestro tiempo, y sobre todo, lo que platicábamos, seguir estudiando. Les voy a dar los teléfonos, María Esther, danos los teléfonos para que se comuniquen y se puedan ganar esas cinco, cinco becas. Bueno, eh, de, el teléfono de corporativo Manent es cincuenta y seis, veintidós, catorce, ochenta y ocho, setenta, lo repito, eh, cincuenta y seis, veintidós, catorce, ochenta y ocho, setenta, no lo piense, comuníquese, y acceda a esta beca del cien por ciento de inscripción en el diplomado de cosmetología. Así es, así es, María Esther, eh, licenciado Daniel, te queremos agradecer, y le repetimos el teléfono de cabina cincuenta y cinco, ochenta y cuatro, once, cuarenta ochenta y cinco, más lento, cincuenta y cinco, ochenta y cuatro, once, cuarenta ochenta y cinco, para que hable, y pueda ser usted merecedor de una de estas becas de inscripción. Bueno, pues, eh, Daniel, esperemos que, pues, en este día del maestro que ya se acerca, pues, eh, pues, sus familiares, sus esposos, esposas, novias, les regalen un curso y se puedan seguir preparando a todos estos especialistas médicos que, pues, tengan ganas de seguir, de seguir preparándose. Daniel, ya para cerrar, ¿cuál es tu recuerdo más bonito de cuando eras niño? Pues, yo, ya lo decías tú, yo creo que, eh, para, para estos tiempos, recordar cuando salíamos a jugar a la calle, cuando andábamos en las bicicletas, eh, es, es una, como dice el dicho, María Esther, eh, éramos felices y no lo sabíamos. No lo sabíamos. Sí, deberás era poder salir sin esa preocupación y jugar con los amigos, y te ibas a otras cuadras, al parque que estaba cerca, y te perdías ahí horas para poder llegar todo mugroso con los pantalones rotos. Y te ibas a otras casas y no había problema. Exactamente, exactamente. Bueno, aunque los tiempos han cambiado, hoy es diferente, pero, pues, les queremos desear a todos que pasen un bonito día del niño, que lo festejen mucho, que salgan, que lo convivan en familia. Licenciado Daniel Paz Márquez, director, CEO de Corporativo Man en Educación Continua, te queremos agradecer tu presencia, tu tiempo, y sobre todo, ese regalito que nos dejaste para nuestros radioescuchas. Un placer, mi querido Rodo. María Esther, un placer. Gracias por las becas. Bueno, y nosotros los dejamos en la Rodoteca con la canción Fight You de Senegal. No se vaya, regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Fatu, fai, fatu fatuklema Unjo, fatu, yo, si chajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaji FATU FAI FAI FATU 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 GRENGO UNJO FATU Yêuä, SI JANGINAMONA FATU FAI 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 FATU FATU KRLENGO UNJO FATU YOYA, SI JANGINAMONA FATU FAI 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 FATU KREENGO UNJO FATU YOYA, SI J dispose de la gló Fatú, 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 fatú cremoso Yo fatú yo, sí, ya, 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 ya Fatú, fatú, fatú cremoso Yo fatú yo, sí, ya, 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 ya Regresamos del corte Hablemos de cultura Bueno, amigos, aquí con el ritmo de Shaggy pues entramos a este nuevo capítulo de En el Foro con Rodo queremos agradecer a Lucy Chulín que nos está viendo por Facebook Live en Promo Estéreo Feliz Día del Niño a todos los del programa nos manda saludar Lucy Chulín Nora Hernández, madre, te mando un abrazo muchísimas gracias Rocío Salas también está en vivo viéndonos y dice saludos al equipo Nora Hernández, saludos a todos muy buen programa, muchísimas gracias Erika Ortiz, saludos Rodo, excelente programa y saludos al licenciado Daniel PM muy bien, bueno, pues seguimos con nuestro programa y con nuestro siguiente invitado María Esther, por favor Le damos la más cordial bienvenida a Roberto Rondero García él es licenciado en periodismo de la escuela de periodismo Carlos Septién García él es director de la agencia prensa y relaciones públicas Ronderos Medios ha sido también y es docente también de la escuela de periodismo Carlos Septién García y ha encabezado innumerables proyectos ha encabezado el manejo de medios y bueno, es una carrera amplísima muy extensa extensísima así es, bueno, y pues te queremos dar la bienvenida maestro Roberto Rondero sé bienvenido aquí en el foro con Rodo muchísimas gracias María Esther Rodo, encantadísimo de estar con ustedes, un placer siempre reconociendo esta labor increíble lo que es el radio, ¿no? la radio que es algo vital sobre todo en el ejercicio de la comunicación así es, y pues agradeciéndote que te hayas subido este domingo a este barco de en el foro con Rodo un proyecto pues que empezó hace tres fines de semana y que bueno, pues esperemos que seguir en alta mar muchísimo tiempo por gente que venga como tú con esa experiencia a llenarnos de su sabiduría y bueno, locutor, maestro de ceremonias y eventos crítico de televisión director de agencia de prensa y relaciones públicas ronderos medios yo te quiero hacer una pregunta en este día del niño cuando eras niño pensabas que ibas a llegar hasta donde estás pensabas dedicarte a los medios de comunicación fíjate que si no con una idea clara ya había ciertos vestigios y tan solo ahora que es el día del niño me acuerdo que a los 4 o 5 años abría yo las llaves del lavabo y empezaba yo a hacer una crónica de Juegos Olímpicos entonces ponía a mis soldados a competir y aventarlos desde una de las llaves y yo iba narrando yo no sé, creo que esas fueron como ciertas ideas o chispas que me iban a dar pauta que lo que me gustaba era mucho la comunicación pues yo creo que sí porque tu carrera la has llevado con mucha pasión has estado trabajando en lugares en televisoras muy importantes llevado como representante de prensa diferentes obras de teatro diferentes novelas has estado involucrado en este medio de espectáculos durante mucho tiempo y has sido maestro de muchos personajes que han estado frente al micrófono yo te quiero preguntar has pasado por Televisa platícanos ese recorrido que hiciste porque estuviste en diferentes manejando diferentes zonas de Televisa sí, con mucho gusto sí, ese fue un paso muy importante porque finalmente llegué al área de comunicación de la jefatura de prensa y de estar reporteando pues llegué a ser encargado de toda el área de prensa de difusión de Televisa en dos periodos distintos que abarcaron casi 18 años creo que esa fue una parte importantísima porque conoces lo que es la integración, la organización organización a nivel de comunicación institucional lo que es tan importante para organizar, para planear y bueno, incontables juntas con productores, realizadores con actores pero sobre todo saber manejar la imagen pública de todas estas personas porque bueno, Televisa como empresa de comunicación por supuesto tiene sus mecanismos pero hay cosas que se tienen que cuidar muchísimo porque era siempre un contacto directo con la prensa la prensa de espectáculos ha variado muchísimo también en estos 45 años que llevo en el ejercicio periodístico pues de una prensa muy participativa donde había cierto cierto lineamiento ciertas normas de respeto pues se llegó a lo que estamos viviendo ahora a un triste chacaleo que se le llama te iba a preguntar exactamente eso ¿es objetivo hoy en día el periodismo de espectáculos? mira, no es objetivo creo que hay demasiado opinólogo que se ha confundido con el ejercicio periodístico cuando uno empieza a escuchar en programas de televisión de radio de una fuente me dijeron es que no tienes la fuente es que no tienes la situación o yo opino esto sobre tal situación que es tan íntima privada de los artistas es decir yo siempre le digo a mis alumnos si no te consta no no lo digas no no ataques esa parte porque no te consta se ha perdido esa línea de respeto no sé en qué momento se perdió pero hubo un momento que de uno y el otro lado ya nos pusimos de acuerdo y entonces ahora pues todo lo que hace mal la prensa pues se replica a través de los artistas pero si creo que ha habido unas faltas de respeto increíbles de ética que no lo puede uno creer si verdad porque llega un confrontamiento de hecho el artista reportero a veces y pues hemos tenido el caso de algunos artistas que han agredido ya físicamente a algunos reporteros a lo mejor porque se sienten invadidos en esa parte que se pierde ya el objetivo de su carrera a lo personal totalmente incluso bueno ahora les digo en tono de burla a muchos de los jóvenes periodistas pues que de una vez vayan tomando un curso rápido de abogado de legal porque lo van a necesitar si yo he visto que a varios ya tienen ahí a su abogado muy activo así es bueno como maestro sigues dando clases sigo dando clases este en este momento alumnos de de sexto semestre de octavo los que ya están saliendo y estamos también revisando un nuevo sistema de titulación que ahora sí que en nuestros tiempos no ocurría más que con una tesis ahora se van a poder ya titular en base a experiencia profesional entonces también estamos haciendo esa labor que padre oye y como ves a las nuevas generaciones a tus alumnos que le estás dando las materias que por cierto son materias muy interesantes como redacción géneros periodísticos comunicación institucional y agencias de información ¿cómo ves a estos nuevos jóvenes? fíjate que traen y no podemos negarlo varios problemas ya desde antes de la pandemia pero con la pandemia se agudizaron el mayor problema que encuentro es esta cuestión de socializar se ha perdido mucho hay mucho miedo me encuentro a veces a grupos que entre ellos traen confrontaciones al interior pero confrontaciones a veces que ya no corresponden a las edades ni al nivel que están tomando a veces son como de nivel secundaria educación media pero no de una educación superior yo creo que traen este tipo de conflictos y hay que trabajar mucho yo trabajo mucho con los muchachos en torno a algo muy sencillo primero hay que conocer cuáles son sus debilidades y cuáles sus fortalezas y se lleva unas sorpresas tremendas desde muchachos que consideran una debilidad sentirse ínfimos sentirse mediocres sentirse que no valen nada hasta decir bueno tengo estas debilidades pero soy orgullosamente responsable honorable noble y trabajamos mucho sobre este aspecto que no es solo lo académico sin eso yo creo que no no se pueden superar a sí mismos no tienen la confianza los apoyamos mucho en eso como lo que hacen ustedes el hablar ante un micrófono no es nada fácil nada sencillo no es nada fácil hay que pensar en muchos medios y más cuando tenemos a invitados tan importantes como tú maestro que bueno que sabes y conoces muy bien esta área te tocó a ti empezar a trabajar con lo básico con herramientas de trabajo la máquina de escribir la grabadora ahora nos encontramos con una serie de gadgets de aparatos tecnológicos ¿apoyan mucho? ¿sirven mucho para esta carrera? sirve mucho sirve mucho indiscutiblemente la cuestión digital es clave no se puede pensar de otra manera ya no hay retroceso ya no hay manera es ver hacia adelante sin embargo si no se cuenta también con una formación académica con un criterio con una opinión y con los mecanismos claves de los géneros periodísticos estamos encontrando problemas gravísimos de comunicación entonces yo le digo que bueno que sepan todas las apps las aplicaciones todo lo digital pero si tú no sabes construir una opinión básica si tú no tienes un criterio lo más que le muevas a la tablita no vas a poder si debe de haber una esencia de quien lo escribe de quien hace el trabajo un deber ser que no se nos olvide un deber ser un deber ser así es maestro rondero vamos a ir a un corte pero vamos a regresar con un tema con un tema que creo que te apasiona y te gusta mucho la vida y el tiempo claro que sí y platicamos de eso por supuesto muy bien y bueno pues no se vaya no le cambie quédese con nosotros aquí en el foro con rodo porque la plática apenas se pone muy interesante y los dejo con una rolita en la rodoteca de Guantalamera de Cuba Guantanamera Guantanamera yo soy un hombre sincero de donde crece la palma yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morirme quiero que son mis versos del alma Guantanamera Guamira Guantanamera Guantanamera Guamira Guantanamera 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 Con los pobres de la tierra Quiero yo suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo suerte echar El arroyo de la sierra El arroyo de la sierra Me cumple hace más que el mar Guantanamera 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 Guamira Guantanamera 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 Tiene el leopardo sobrido en su monte seco y pardo Tiene el leopardo sobrido en su monte seco y pardo Tiene el leopardo sobrido Porque tengo un buen amigo Guantanamera Guatira, Guantanamera Guantanamera Guatira, Guantanamera Bueno y ya estamos aquí de vuelta Entrando con esta rolita Bazar de Flans Que aunque ya no nos tocó de niños Pero ya de más jovencitos Pero si recuerda aquella edad De la juventud que también hay que festejar Hay que hacer un día para festejar a los jóvenes también Y bueno pues seguimos aquí María Esther ¿Cómo ves este invitado al maestro Roberto Rondero? Pues siempre es un placer escucharlo Y quisiera aún preguntarle muchísimas cosas Pues adelante, adelante Ha sido también de alguna manera Promotor de películas tan hermosas Como Agua para chocolate Exactamente es una pregunta que tenía también Fíjate yo le quería preguntar porque marcó Una línea en el cine mexicano Fue un parteaguas del cine que se estaba haciendo Al nuevo cine mexicano Pero bueno Platícanos de eso para entrar ya con el tema Y cerrar con la vida y el tiempo ¿Qué tal esa experiencia? Fue una experiencia La verdad muy importante Muy importante porque Recordemos que Si había apoyos para el cine mexicano Pero en este caso Nace de una voluntad férrea Eso hay que admitírselo a Alfonso Arau Si alguien es necio en la industria es él Pero contó con Laura Esquivel Así que tampoco que se nos Que se nos diga que Él hizo todo Creo que la novela De Laura fue el gran sustento De esta película Pero la manera en que se armó La manera en que se Se logró difundir Yo creo que es el parteaguas De lo que fue ya el cine mexicano A partir de ese momento Pudo exportarse Por fin se vieron En otros países Se ganaron festivales Muy importantes En Tokio se ganó En Japón En fin Fue una idea Que además las oficinas Estaban en los estudios Churubusco Entonces nos tocó vivir Toda esa Esa etapa Con un elenco muy singular Y como agua Pues será siempre recordada Como esta película Cuando se estaba preparando ¿Sabían lo que estaban haciendo? ¿Cómo iba a ser este monstruo De esa película? Es buena pregunta Yo creo que Por lo menos Arau Si lo sabía Me consta que Este señor estaba Enfocadísimo En que lo iba a lograr Pero Laura sabía Que contaba con una novela Que iba a cambiar Las estructuras Yo creo que si lo sabían Ahora el cómo Yo creo que Nadie pensaba Cómo lo iban a lograr Nadie sabía Los efectos Pero de inmediato Pues funcionó A tal grado Que pues se volvió En un icono Sí Hasta la gastronomía cambió La gastronomía cambió Porque era el personaje Importante y fundamental De la película Y fíjate que Bueno rápidamente Hubo un evento Porque eran muy felices Todos por el éxito Y quien cocinó En esa ocasión Para todos Pues fue Laura Esquivel Porque debemos decir Que cocina muy rico Sobre todo Los chiles en hogar Y teje muy bien Y borda Y demás Este bueno Pero se divorciaron Así que No funcionó Pero nos quedamos Todos los mexicanos Con este gran proyecto Con esta bonita película Y con este Parteaguas En el cine mexicano En el cine Cuando me tocó verla Fue impresionante Y el gran elenco Pero pasemos Vamos a este tema Maestro Rondero Que querías platicar Con nosotros La vida y el tiempo ¿Qué es para ti La vida y el tiempo maestro? La vida y el tiempo Fíjate Lo que Van juntos Podemos decir Que entre ambos Conforman El bien más preciado Que tenemos A veces Los solemos Separar demasiado La vida y el tiempo Pero no Están unidas Por ahí siempre Siempre se ha dicho Que hay una línea De tiempo Entonces a mí Me llama mucho El tema Porque a veces Creemos O que tenemos Vida por largo rato O que el tiempo No pasa ¿No? Simplemente nos vamos Volviendo viejos Como dice la canción Pero no Todo tiene Todo tiene un porqué Entonces Yo aquí simplemente Quisiera hacer una reflexión De que Lo que no consigues En esa línea De tiempo Es muy difícil Que lo vuelvas a tener Por eso cuando hablamos De segundas oportunidades Hay que valorarlas Hay que tenerlas Y hablo de tu propia vida De tu salud De tu familia Cuantas veces Tenemos discusiones Con la familia O con la pareja ¿No? Y luego decimos No, pues al rato Al rato Mira, se calman las cosas Y pueden pasar años ¿No? O puede suceder algo Y ya no dijimos Las cosas a tiempo Entonces Esa parte de la vida Quizá A la edad Que ya tengo 64 años Me hacen ver que Todo lo pasado Todo lo que se ha acumulado No ha vuelto ¿No? Ahí está Pero ya forma parte De tu Pues de tu ser De tus recuerdos De tu historia De tu ser De tu historia Entonces Si me interesa Ahora hay una palabra Muy rara entre los jóvenes Que es Una vez le pregunté Muchacho Bueno, ¿y cuál es tu peor defecto? Dice No maestro Yo soy un procrastinador Ok Que en términos Simples y llanos Son las personas Que van dejando Todo para después No, no hay problema Mira, lo hago la semana que entra Lo hago esto Y así sucede Con nuestras emociones En nuestros tiempos Era el hombre del mañana Eres el hombre del mañana Ahora eres procrastinador No, pues muy Muy rebuscada la palabra Muy rebuscada No cabe duda Que estas dos palabras Vida, tiempo, tiempo, vida Van relacionadas Van ligadas Y no se puede ir Una de la otra El tiempo Es un elemento esencial Del que está hecha la vida La vida En realidad Es tiempo Totalmente Aquello a lo que Le dedicamos Nuestro tiempo Es en definitiva A lo que Asignaremos nuestra vida Porque Finalmente La vida Y el tiempo Son nuestros mejores maestros Esos si son nuestros Mejores maestros Nos hacen ver Si estamos Muy atrasados Si queremos correr Mucho pasa con los niños Los adolescentes Quieren siempre ya correr Ya se quieren afeitar Ya se quieren vestir De otra manera Ya quieren manejar Ya quieren Y en cambio Conforme vas siguiendo la ruta Te vas dando cuenta Que todo lleva un proceso Y en algunas veces Cuando hace una parada Ese trayecto Queremos En vez de Antes de que ya nos queramos Rasurar Y ser un mayor Ahora de mayores Queremos ser niños Porque Ah como es la vida Verdad de difícil Es muy difícil Pero es a veces La que nos toca La que nos toca Y que hay que enfrentar Y yo trataba De ver este tema Porque A veces la enfermedad Yo hace poco Tuve una cirugía Una operación Que ya me estaba Causando muchos problemas Pero En el momento En que Sabes que te van a anestesiar Es un momento Es un momento No sé A quienes Les ha ocurrido Donde dicen Bueno es que pasan Las cosas a veces En tu mente Muy rápidas Y tú añoras Volver a despertar Pero cuando estás En ese proceso De anestesia Pues Vives un Un vacío No sabes Si de verdad Regresas O no Entonces cuando Uno vuelve A la conciencia Es como decir Tengo una segunda Oportunidad Y hay que aprovecharla Maestro Tienes también Un canal de YouTube Platícanos de él Por favor Invita a la gente A que se suscriban Claro que sí Muchas gracias En tvenshow.com Ahí nos pueden encontrar Subimos muchas cuestiones Sobre todo De conversaciones De entrevistas Con No solo gente Del espectáculo También de la cultura También gente Que está Luchando Por abrirse paso En este medio Tan complicado A veces Entonces Hacemos mucho Esta parte De las conversaciones Que son para mí Claves En la comunicación Manejamos también Un periodismo De espectáculos Que queremos Si no que vuelva A lo que fue Si al menos Que nos dé Una salida distinta Porque por ejemplo Si cubrimos Una obra de teatro Vamos a hablar De la obra de teatro Claro Y no como está ocurriendo Que los señores productores Invitan a medio mundo Hacen sus alfombras rojas Guindas Coloradas Negras Pero se habla De señor Se desviste Si fulano Se peleó Y no se habla De la obra Entonces Hablemos De los creativos Hablemos De los creativos Exactamente Pues maestro Te queremos Agradecer Muchísimo El que nos hayas Visitado El que has Aceptado Esta invitación Para venir A ilustrarnos Para venir A hablar De los medios Y de este tema Que esperemos Que esperemos Que nos des Otra oportunidad Para que regreses Y seguir hablando De esto Que es una maravilla La vida Y el tiempo Maestro Te queremos Agradecer ¿Alguna otra red social Que tengas Para que te sigan? Estamos en Tebanshow.com Y termino Con esta frase Para una sonrisa Hoy Un día sin una sonrisa Es un día perdido Charles Chaplin Perfecto Pues a sonreír Para aprovecharlo Maestro Muchísimas gracias No se vayan Nosotros seguimos aquí En el foro Con rodo Y los dejo Con esta rolita M. Bube León De Sudáfrica Regresamos En el foro Con rodo M. Wim M. 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 Wim MAMAMU M. ¡Suscríbete al canal! 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 Como si me quisieras sentir Mi fe y mi vida entera Sin sentir Como si me quisieras Fui feliz Como si me quisieras Como si comprendieras Que por ti Dispuesto estaba todo Sin medir Lo que podría ocurrirme Confié en ti Como si me quisieras Y eso que importa Para ti Mi fe y mi vida entera Era mi sentir Eso que importa Para ti Si el problema de amor Es para mí Y eso que importa Sin problemas de amor Por eso no hay en ti Solucionado el caso En ti ya está Y todo porque Como si me quisieras Como si me quisieras Bravo, 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 bravo Maestro Fidel Muchísimas gracias Y así es como nos despedimos De su programa En el foro con rodo Este domingo Treinta de abril Sigan disfrutando Con su familia Festejense mucho Festejen a los niños Mucho que no sea hoy Siempre Les quiero agradecer Su tiempo A todos los que nos escribieron Por Facebook Live Gracias a Avi Reséndiz En los controles técnicos Sammy Hernández Y a Yesa Villaseñor En la producción De este programa Muchísimas gracias Disfruten su domingo Nos vemos en la próxima En el foro con rodo Ya se nos terminó el tiempo Y nos están corriendo Te invitamos A que nos acompañes En nuestra próxima emisión De tu programa En el foro con rodo En el foro con rodo Próximo domingo A las 12 del día Por Promo Estéreo Te esperamos Hasta la próxima We'll be back